Hola chicas, bienvenidas aquí al canal, ya me di un baño porque voy a hacer este video de colaboración con otras chicas, ok, de reto de comida saludable que debo de tener en mi refrigerador, ok, este reto va a durar un mes de esta fecha a la fecha de diciembre el primer lunes o martes, ok, y pues son las cinco y media y ya me bañé porque ya estaba dormida y me bañé porque ya ahorita en unas dos horas y media me tengo que alistar para irme a trabajar, pero díganme como se la pasaron este fin de semana, yo la verdad me la pasé bien, no pequé casi, ahora sí no pequé tanto como la semana antepasada, antepasada o pasada ya ni me acuerdo, pero bueno, espero que les guste este video, espero que les sirva este video, más que nada por si quieren empezar y las invito a que se unan a este reto de comillas saludable, ok, hoy es lunes, pero este video lo voy a subir mañana, así que, este, pues las invito, déjenme saber si van a estar aquí, este, unidas al reto, porque esta es una manera de cómo empezar un reto, ok, cuando estamos bajando de peso, es una buena manera porque te estás preparando con comida saludable, así que espero darles unas ideas de lo que, de lo que, lo más saludable que podemos comer, sin hacer dieta, ni nada de eso, ok, para que no, este, porque yo, yo siempre varío mis semanas de comida, ok, para qué, porque yo soy una persona que me aburro, igual con el desayuno, yo no puedo desayunar siempre lo mismo, porque me aburro, así que, bueno, vamos a empezar y, pues bienvenidas aquí a mi refri, y se las voy a enseñar, pues aquí está, tarán, este, bueno, ok, vénganse para acá, vénganse para acá, ok, bueno, aquí lo que tengo, pues aquí son condimentos, este es, que es Okutash, me gusta, me lo recomendó una amiga, Janet, te mando saludos, ella me lo recomendó, porque yo antes quería tratarlo, pero como que decía, y lo traté, así que se lo como ya, así como, por ahí de las, bueno, antes de que estaba trabajando, como por ahí de las 8, 9, ya que nos vamos a ir a acostar, porque ese tiene proteína, tiene 13 gramos de proteína, y pues es muy bueno, ok, lo puedes acompañar con fresas, y este, sí, con fresas, con piña, con lo que quieras, con manzana, lo que sea, bueno, aquí tengo este jugo, que dice, omega 3, DHA, y 4 nutrientes que soportan el cerebro y el cuerpo, y pues este, mi esposo ha escogido este, en vez de soda, ok, es de dieta, supuestamente no tiene, pueden ver, tiene 5 calorías, ahí se mira borroso, pero bueno, bueno, compré ese también, este juguito, pero la verdad, no me gustó, así que prefiero yo hacerlo aquí en la casa, nada más naturalmente, y pues está este jugo para mis hijos, bueno, para el grande más que nada, tengo aquí calabaza, de estas, tengo pepinos, tengo para hacer mis jugos, como pueden ver, ay, no se puede preciar bien, pero aquí están, tengo este perejil, perejil, ok, tengo jitomates, tengo coli, repollo, perdón, siempre me confundo con esto, repollo, ok, repollo, cebolla morada, cebolla blanca, limones para mi té, cilantro, porque me gusta ponerle limones a mi té, ok, poquito de limón, a la jugo también, a mi agua cuando no tengo para hacer mi jugo, agua con limón, esta leche la compré hace poco, pero también no me gustó, su sabor está, este, la verdad está malito, pues es que cada quien, verdad, porque a veces que, algo que a nosotros no nos guste, a ti te va a gustar, así que esta es de almendras, si tiene 50 calorías, ok, cuando yo empecé a bajar de peso, yo sí tomaba de esa leche y de otra, más de otra, ahora no la tengo, porque pues, ya no la consumo, y ahora estoy, y ahora a mí me encanta esta, siempre me ha encantado, la lala entera, porque tiene bastante calcio, pues algunas ya la deben de conocer, verdad, y la tomo en la mañana, más que nada, a veces también en la noche, pero más en la mañana, bueno, este es este, ¿cómo se llama? ahí está, menta, menta, porque luego los fines de semana me gusta hacerme así como que una margarita, y pues le pongo esto y sabe bien rica, les voy a dejar la receta, ok, por si algunas no saben, pues aquí se las comparto, este es hígado, que tiene bastante proteína también, así que yo me lo como con tortilla, con taquitos y así, aquí tengo el apio, como pueden ver son dos grandes para mis jugos, tengo queso, tengo espárragos, que también son bien saludables, aquí tengo queso para mis hijos, sus quesadillas, tengo tortillas de trigo, tortillas de trigo también, tortillas de espinaca, ok, la verdad, sí me gustó, pero te la tienes que comer pronto, porque si no se hace dura, ok, así que pues sí me gustó, pero pues no hay como las de maíz, verdad, que no las cambio por nada, bueno, estas son cebollitas, que luego me gusta así pues cocinar y hacer cebollitas, tengo jamón, este, no encontré del que me gusta, del que, del Foster Farms, que les había compartido una vez, ya no tengo, no había, perdón, perdón, no había, tengo, sí la del pie que me gusta a veces, este, comerlo con pan en la mañana, la verdad que les digo que no me privo ya de nada, de primero cuando empecé, sí, sí, este, trataba de comer menos cosas así, pero pues ahorita ya me doy más gustitos, porque pues ya, ya estoy en mi peso, la verdad, ya está, bajé de más, ahorita les cuento, bueno, y este, y lo que no debe de faltar, muchos huevos, ok, aquí están, iré, muchos huevos, son como dos docenas de huevos, tengo, jitomate, tengo cueritos, 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 para el fin de semana, darme un antojo de cueritos, porque me encantan los cueritos, es, podría decirles que es la única carne de, es este, el único producto de carne de puerco que me gusta comer, porque casi no como la carne de puerco, la carne de puerco no, no este, no te la como así seguido, porque no sé, no, pero es de puerco, así que bueno, y bueno chicas, es todo lo que tengo aquí en mi refrigerador, ahí está, es todo, oh, se me olvidó decirles que tengo papaya también, me gusta hacerme licuados de papaya también en las mañanas, ok, y ahí ya tengo este, esos son chiles, que voy a hacer una receta también, allá está caldo de verduras, jalapeños, y pues es todo, miren, todo lo que tengo aquí, este es vino, y este, tengo aquí este chorizo, porque pues también a veces me gusta hacer huevo con chorizo, como les digo, no me privo de nada, ahorita no, ahorita no me privo casi de nada, ok, bueno, este es el congelador, tengo bastante carne, como pueden ver, porque a mi esposo le encanta la carne, él hace como seis años, me parece, si no me equivoco, él bajó bastante de peso, bueno, esa es otra historia, verdad, yo no tengo que andarla contando, pero bajó de peso, pues bajó de peso, este, también, bajó mucho de peso, aquí tengo pescado, aquí está, yo compro de este pescado, miren, tilapia, ok, tengo mis fresas para mi licuado aquí, mis fresas así congeladas, tengo aquí, esta es carne molida, porque este, pues luego nos gusta hacer hamburguesas, bueno, quiero tratar de hacer hamburguesas también así con esa carne, que una chica me pasó el tip también, Janet, Janet también que ha bajado de peso y tiene muy bonito cuerpo, y pues también me dio ese tip de la hamburguesa con la carne molida, ese es bistec de res, mirad chicas, para que miren, este es pollo, ahí disculpen por esto que no, no le limpie, pero, este fue hace ratito que, eso fue ayer que le dije a mi esposo que no me pierda la soda, porque este, porque se, se va, se va, tienen que la soda se explota y no me hizo caso y se explotó, ni me di cuenta la verdad, pues para que vean que no soy una persona así que, 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 ay, que tiene que estar todo bien limpio, no todo así rechinando, pues no chicas, soy una persona normal, que también tiene, y luego más ahorita, que estoy trabajando de noche, la verdad, ya se imaginarán que, ay, luego vengo bien cansada, la verdad, sin ganas de hacer nada más que acostarme, pero no, tengo que estar aquí, chingándole, como quien dice al ejercicio, y a prepararme mis, mis alimentos, ok, así que no hay excusas, cuando uno quiere, uno puede y uno se esfuerza para hacerlo, bueno, les estaba diciendo, tengo este helado, como pueden ver, está, está completamente entero, miren, está, está entero este, este, porque yo la verdad, yo no como eso, lo trajo una amiga, porque íbamos a tener un party aquí, pero pues no, no lo consumo, ahí tengo la tentación, ni para nada, bueno, este ya se los había dicho, acá tengo otra, que esta es, este es hígado también, ok, bueno, y tengo estas carnes, que la verdad, ya pensaba tirarla yo, pero mi esposo me dijo que no, esta es una pizza, chicas, una pizza casera, ok, mi vecina, vende empanadas, vende pizzas caseras, y ay, las empanadas están bien ricas, bueno, esa es una pizza casera, ok, este, bueno, se las voy a enseñar todas, aquí está, miren, ven, la voy a hacer para el otro fin de semana, la voy a meter y pues es todo, nenas, es, ay, es todo, la verdad, es solamente, yo solamente compro así como para tres días, no compro para así, para muchos días, porque luego ya ven que pues, luego la comida no se hace, trato de comer, de comprar nomás para así como cuatro días, pero no para toda la semana, y pues ahí está, chicas, aquí está, mi refri, la verdad, yo siento que, que si lo tengo bien, este, así como bien de comida saludable, y voy a mantenerlo así todo este mes, porque es un reto, ok, este, y bueno, este, que más, que más les cuento, que se nos olvidó enseñarles mi alacena, aquí tengo más cositas, ok, lo que les hago a mis hijos, pues obviamente también, bueno, eso es aparte de los niños, sopita, spaghetti, pues todo eso que ya se imaginarán, ok, la verdad es que mi hijo, el mayor, él come de todo, yo desde chiquito le enseñaba que tenía que comer de todo, y él, gracias a Dios, él come de todo, hasta comer, come de más, pero sí, o sea, porque a veces me preguntan, pues he mirado ahí en el grupo con las chicas, que luego dicen que unas cocinan aparte, para sus hijos, luego más aparte, lo que ellas están comiendo saludable, y pues yo no, la verdad, mi esposo es testigo que no, comemos aquí de todo, luego también a mi esposo no le gusta, cosas que yo cocino saludable, pero se las come, porque pues cocino rico, bueno, dice, dice que tengo buen sazón, así que pues bueno, menos mal, verdad, y bueno, es todo, pues no sé qué más contarles, qué más, oh, pues qué más, compré, pues compré también este, mira, compré, compré mi, mi avena, esta avena, ok, compré, compré, estos panes, ok, pan de trigo, compré este pan de trigo, y compré este otro que es de doble fibra, ok, y compré este, esto, que la verdad este no, no tiene un gramo de proteína, no tiene un gramo de fat, total fat, no tiene colesterol, este, y pues está muy bien, está muy bien, porque luego ya ven que luego las ensaladas, me gusta hacerlas así muy simples, más pura lechuga, pues no, por eso luego también no, no se antoja, y este, pues ahí está, es todo, espero que, pues sí, que les haya dado estas ideas para que empiecen este, más que nada, que ya vienen las fiestas aquí, y de por sí vamos a estar comiendo afuera, que luego ya ven que pues vamos a celebrar con la tía, con la suegra, con la cuñada, y pues aparte vamos a comer allá, es inevitable que no comamos, porque pues estamos este, celebrando, verdad, estamos celebrando algo, y pues es inevitable como los fines de semana, por eso a mí también me pesa, porque pues es inevitable que uno se niegue a veces así como que a comer, o sea, mienes a tanta gente comiendo, y aunque tú no quieras, así como que dices, ay, es fin de semana, verdad, pero hay que tratar siempre comer de todo, o sea, come de todo, pero poquita cantidad, poquita cantidad, porque este, a mí si comemos de todo y mucho, pues nuestro estómago se hace grande y se acostumbra a estar lleno, y ese no es el punto, ese no es el punto de sentirnos llenas, no, debemos sentirnos satisfechas, ok, por eso yo les digo que yo me tomo un vaso de agua antes de cada comida, o sea, que me vengo tomando como dos litros, me tomo unos vasitos así, o sea, ok, no me tomo un vaso, porque también, sí, tomamos mucha agua, también es malo, mínimo se debe tomar dos litros de agua al día, y bueno, oh, también se me estaba olvidando que compré mis, mis piñitas para los jugos, ok, compré manzanas verdes, están allá, y compré este plátanos, y es todo, oh, ahorita estoy pesando 50, en kilos, estoy pensando 57 kilos, ok, en libras es 126 libras, si no me equivoco, y mido unos 57, ok, eso es lo que mido, y en, 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 en pies, mido este, 5, 3, ok, a ver, deja miro, pienso, a la verdad no sé, es este, sí, son como si son 57 kilos, ok, y este, bueno, eso es lo que peso, 57 kilos, ok, 127 libras, o 26, 126, a ver, no estoy de acuerdo, porque luego, este, pues varía, le pones así, le pones aquí la matemática, y luego le pones, este, porque tienes que dividir, y luego, bueno, eso ya es otro rollo, ya me salí completamente del tema, chicas, y bueno, este, espero que, pues sí, que se unan, que se unan, que me dejen saber, por favor, que van a estar aquí, yo también quiero saber ustedes, cómo les está yendo, y este, pues sí, estar aquí motivándonos, que, que esto sea algo divertido, que sea algo emocionante, que no estemos estresadas, ni nada, porque estresarnos, la verdad que el estrés es muy malo, es muy malo para cuando estés perdiendo peso, ok, no se estresen, por favor, todo es despacito, otra cosa que les iba a decir, pues, que no sé, que me dejen sus comentarios, así pues, este, yo voy a saber que están aquí en el reto, y que vayan a visitar a las chicas, ellas también van a estar, este, haciendo esto también, las invité a que se unieran a, a este reto, ok, así que pues, nos vemos, que Dios los bendiga a todos, y que tengan un inicio de semana, bien positivo, con mucha energía, mucha buena vibra, ok, y este, y pues sí, nos vemos, nos vemos, este, nos vemos pronto, aquí, en un mes, y a ver cuánto bajo de aquí al mes, ok, bye. Gracias. 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 Gracias.